Queridos amigos, empiezo justamente hoy un nuevo proyecto, un nuevo programa de explicación de filosofía a través de mi canal de YouTube, Filosofía Útil. Y empiezo un programa de largo recorrido, un programa de explicación de filosofía de forma sistemática y de forma diacrónica. Es decir, voy a explicar historia de la filosofía desde el nacimiento de los grandes filósofos hasta nuestros días. Y me voy a ir basando fundamentalmente en las obras que escribieron, para ir analizando las grandes obras del pensamiento occidental. En efecto, me voy a referir a la filosofía occidental prácticamente en un porcentaje casi total. Pero voy a desarrollar y voy a explicar también algunos vídeos sobre filosofía de la India y filosofía de la China. Y sobre todo, voy a ir intermezclando de vez en cuando algún vídeo de filosofía nishana. Lo echo de menos a Nietzsche y también algunos vídeos haré de Michel Foucault. De Nietzsche será explicación de alguna de sus obras. Empezaré por Asiablo Zaratustra, para explicar los pensamientos de los autores expresadas en sus grandes obras. Ahora me voy a referir a los filósofos que se les ha llamado filósofo presocrático o filósofo preplatónico. A mí me gusta más llamarles filósofos preplatónicos. Cuando lleguemos a explicar a Sócrates y a Platón, ya veréis por qué. En consecuencia, vamos a hacer un recorrido por la región del pensamiento de forma ordenada, sistemática y siguiendo primero, segundo, tercero, hasta llegar a nuestros días. Y ahora, que me refiero a este pensamiento, a la primavera del pensamiento occidental que surge, que nace en Grecia en los siglos VII, VII y V antes de Jesucristo, fundamentalmente, es quizás la época en la que la humanidad ha vivido de forma más elevada. El espíritu, la cultura y la grandeza humana. En este momento, es el momento de las guerras médicas, es el momento de las guerras de los griegos en contra de los persas, es el momento también en el que florece y surge la tragedia, los tres trágicos fundamentales de Grecia, y es el momento de un ambiente cultural extraordinario. Es una lástima que no conservemos obras de estos autores, se conservan sólo referencias, pero referencias con una fuerza concentrada extraordinaria, magnífica, profunda. Y estas referencias son las fuentes de las que sacamos estos pensamientos, que por lo que queda de ellos debían de ser profundísimos, extraordinarios, maravillosos y sobre todo originales. Las fuentes son Platón, que vive siglo II después que ellos, Aristóteles, Teofrasto, que es contemporáneo de Aristóteles, Diógenes, Laercio, y después ya Cicerón, Sénica y Simplicio, que vive muchos siglos después. De todos ellos, Diógenes, Laercio, es un pensador, un filósofo magnífico, empieza a salir sus obras de una extensión cultural, con un conocimiento inmenso en la vida de los grandes filósofos y parece una novela. Escribe como si estuviera hablando, y escribe de forma muy directa y muy interesante y muy profunda. Surge en esta época el pensamiento libre alejado del pensamiento popular impuesto. El pensamiento libre, eso es importantísimo. ¿Qué es lo que sucede? Que el pensamiento en sí mismo tiene una fuerza, tiene una energía, tiene una garra. La inteligencia, la razón, se da a sí mismo a su pauta y no necesita recibirla de fuera. Aquí ellos viven, tienen esta experiencia, tienen esta evidencia de que su pensamiento, su razón, es la que se impone a sí mismo a su pauta, como decía Hegel. Entonces, no necesita de doctrinas, ni necesita de pensamientos, ni necesita de verdades. Hay que descubrirlas, hay que encontrarlas. De esta manera, recorren el camino que va del mito a la ley natural. Esto es increíble. En realidad lo que descubren es la naturaleza, la fisis, lo que está a nuestro alrededor, lo que nos constituye, lo que nos forma. Y aquello a lo que nosotros actualmente le atacamos tanto. Bien, esa ley natural, esa fuerza natural, la descubren y ven que tienen unas normas, unas reglas fijas a las que hay que conocer y a las que hay que obedecer. El mito, sin embargo, era una explicación arbitraria, era una explicación interesante, porque también hace alusión en muchas ocasiones a conceptos, a vivencias, que de alguna manera indican o están en germen lo que es la naturaleza y el pensamiento natural. Por lo tanto, pasan del mito a la ley natural, descubren la ley natural. Pasan de la imagen al concepto. Esto es una generalización maravillosa del pensamiento. De un hecho concreto, de unos hechos concretos, ellos pasan a lo que es el conocimiento conceptual, a la imagen conceptual. Explico. Si ellos ven una tormenta, nosotros vemos una tormenta, o un acaecer natural cualquiera, nosotros podemos de ahí generalizar y conceptualizar ello. ¿Qué es la tormenta? ¿Por qué se produce la tormenta? ¿Para qué sirve la tormenta? Y buscar efectivamente las razones conceptuales y racionales de ese acontecimiento. O incluso, cuando se ve un objeto como puede ser un cerezo y otro que es similar, se comparan y se saca un denominador común, se saca un concepto, ya se habla del árbol, no se habla de este objeto concreto. Esa generalización es la base de lo que es el mundo científico. Y ese paso de la imagen al concepto, eso lo establecen los primeros griegos. Esta primavera del pensamiento que surge en el mundo griego, en los lugares que voy a explicarlo. Pasa también de la religión a la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia lo que hace es buscar las razones y las causas que producen unos efectos, una conexión y una relación causal. Mientras que la religión lo que hace es imposición, muchas veces creencias y muchas veces aceptación de verdades impuestas. Comenzaron, por lo tanto, a trazar límites entre el mito, la religión, la filosofía, la ciencia y, sobre todo, crearon una atmósfera intelectual de cierta racionalidad y de cierta experimentación. Y de esta manera prepararon el camino a los grandes pensadores posteriores y a los grandes científicos de la ciencia posterior. Prepararon el camino a Platón y Aristóteles fundamentalmente. Sócrates también. ¿Por qué filosofaron estos filósofos? ¿Por qué filosofaron? Filosofaron por dos razones fundamentales. Porque había un ambiente propicio y porque había una grandeza intelectual enorme. Es decir, ¿por qué nace de una bellota una encina? Primero, porque hay un ambiente propicio para que puedan hacer. Ambiente de humedad, de calor, de frío. Y entonces, se da ese ambiente. Pero también porque ya está la encina en la bellota, de alguna manera. ¿Y qué es lo que sucede? Que aquí hay un ambiente propicio, pero también es porque lo han preparado ellos. Han preparado un ambiente en libertad, en reflexión, en pensamiento. Y, además, ellos tienen un exceso. Una especie de fuerza, energía que desborda. Inteligencia que desborda la grandeza intelectual. Que desborda la normalidad. Por lo tanto, ¿en qué consiste ese ambiente? ¿Cómo es ese ambiente propicio? Es un ambiente en el que, de alguna manera, se encuentran ya formas embrionarias de filosofía. ¿Por qué? Porque ya existía un mito, pero mitos muy desarrollados y muy bien explicados en Homero, en la Iliada, en la Odisea. Que tuvo mucha suerte este pueblo para tener estos dos libros. También es Iodo. Entonces, estos libros eran la base de los conocimientos y eran la base de la sabiduría, era la base de la sabiduría de los niños y de los jóvenes. Se leían, y supongo yo que discutían, sobre personajes y sobre lo que allí sucedía. En esos libros se encuentran explicaciones míticas de acontecimientos, pero ya con una fuerza y una garra que va a servir después para una sistematización del mundo de la naturaleza. Existe, en ese ambiente, existe una sistematización de los dioses por parte de los griegos. Los griegos han sido capaces de establecer un Olimpo lleno de dioses que son como héroes humanos. Y en ellos existe un orden, existe un orden mental, existe un pensamiento sistemático, existen unas explicaciones, existe una elaboración de derechos y un orden. Existe, sobre todo, una jerarquía. Entre el contraste de mezcla de estos dioses existe una jerarquía. Son capaces de establecer una jerarquía en esa aportación de ideas y de dioses que hay continuamente. Y consiguen establecer, por lo tanto, una paz entre los dioses. Si en ese orden, en ese mundo de dioses, se ha conseguido establecer un orden, una jerarquía y una paz, ¿cómo no van a ser ellos capaces de establecer un orden, una jerarquía y una paz entre ellos? Cosa que costaba a veces, ¿sí? Bien, en este mundo existe Delfos, el oráculo de Delfos. ¿Qué era esto? Era un lugar donde se escribían, donde se conocían oráculos, donde se conocían sentencias, donde se conocían dichos, donde se conocían pensamientos. Y allí estaban, y todo el mundo los conocía, los valoraba y los aprendía. Pero en ese mundo de los dioses, también existían ya conceptos fundamentales. Por ejemplo, Zeus está asociado al éter. Y al éter es aquello de lo que están hechos, el mundo, lo que están hechas las cosas. La materia estaba asociada a Citón, y la materia es aquello que constituye el mundo. Y también el tiempo estaba asociado a Cronos, con lo cual ya tenían conceptos muy interesantes también. El tiempo es un concepto metafísico, un concepto filosófico importante. Pero también poseían en ese mundo, en esa base, en ese ambiente, había un pensamiento ético consciente, importante, en homero. Allí surgen infinidad de personas. Cada una tiene un calificativo. Cada una tiene unas características, unas cualidades. Y entonces, en ese mundo ético, más que nada, se pone en situaciones a las personas para que decidan sobre lo que tienen que hacer, en vez de teorías éticas. Y los jóvenes, los niños, podían tomar como modelo esos comportamientos. Todo el mundo leía estas recomendaciones, todo el mundo leía estos dictámenes, todo el mundo leía estas especies de castigos o de expresiones éticas. Pero había en este mundo también algo muy importante, que eran los siete sabios. Había muchos más, mucho más de siete. Porque en los cuatro primeros se ponen de acuerdo casi todos. Pero en los otros tres hay una infinidad de sabios. Lo que significa que había muchos más. Pero ellos consideraban que tenía que haber los siete sabios más importantes. Como si nosotros dijéramos ahora, ¿cuáles son los siete mejores jugadores de fútbol del mundo? Pues quizás en los cuatro primeros estaríamos de acuerdo. Pero luego ya habría una cantidad enorme. Y cada uno pondría que el quisiera, porque ha habido muchos. Entonces, estos siete sabios, eran de tres clases. Por un lado, eran experimentados ancianos y príncipes. Por otro lado, había los edos y los poetas que estaban entusiasmados. Y por otro lado, había ciertos saberdotes sagrados, aunque en Grecia había muy pocos de ellos. Los siete sabios son modelos de hombres a seguir. Son paradigmas a seguir. Había, por lo tanto, filosofías, pero no había filósofos todavía. Estos sabios, los cuatro primeros, de luego eran Tales, de Mileto, Tales, Solón, Bias y Pitaco. Estos estaban todos de acuerdo. Pero después había otros, muchos, de los que no lo estaban. Como era, por ejemplo, Quidón, Misón, Cleóbulo. ¿Y qué hacían estos sabios? Pues emitían sentencias. Nada en exceso. Pero sentencias que eran la base del pensar. Nada en exceso. Es una de esas sentencias. Pensémosla. Conócete a ti mismo. Conoce el momento oportuno. La fianza llama a la desgracia. Esta sentencia me hace pensar muchísimo. ¿Qué querían decir? La fianza. Querían decir, cuando tú pides fianza, cuando tú pides prestado, eso llama a la desgracia. Ah, pues imaginaros vosotros ahora los estados. Si piden prestado. Y eso llama a la desgracia. La mayoría de los hombres son malos. Preocúpate del todo. Valoraciones profundas. Pero vamos a imaginarnos en este lugar donde hay pocos libros, pero hay poca doctrina. Pero hay mucha forma creativa. Imaginaros vosotros, con esta forma creativa, concentrada. Imaginaros vosotros cómo era aquel ambiente. Qué alejado está del ambiente nuestro. Allí había un fondo de pensamiento. Un fondo de pensamiento profundo. Había un fondo en el que los niños y los jóvenes podían fijarse. Y podían seguir. Y podían aprender. Y aprendían. Cuando yo le pregunto ahora a un niño, oye, ¿tú qué modelo tienes? ¿A quién te gustaría imitar? Muchas veces no entiendes lo que le preguntas. Pero cuando solo explicas te dicen, ah, sí, sí. Yo quiero ser futbolista. Vale. Pues sigue por ese camino, chico. Que cuando te mueras, la humanidad habrá ganado muchísimo. Mucho. Porque habrá dejado un pensamiento maravilloso, en profundidad. Unas obras de literatura increíbles. Y habrás hecho que la humanidad sea mucho mejor. Bien. Las raíces profundas del pueblo griego. ¿Cuáles son? Y este es el segundo motivo. Las raíces profundas del pueblo griego es un excelente intelectual libre. Tenían un excelente. Eran personas de una sobreabundancia de pensamiento increíble. Eran capaces de llegar a intuiciones puras. Intuiciones puras. El intelecto no se esconde. Y capta lo cotidiano. Como un problema. Capta lo que surge. Lo que hay por allí. Hay una admiración profunda. Por todo lo que hay a nuestro alrededor. Y sobre todo, una admiración profunda por el devenir. El intelecto capta el devenir. El intelecto capta cómo sucede todo aquello. Qué es lo que pasa. Los eleatas les cuesta mucho captarlo. Quizás no lo capten. Entonces su pensamiento va en otro sentido. Si nosotros no podemos comprender el devenir, el devenir no existe. Esa valoración de la racionalidad tan profunda. Pero llegaremos a ello. Los explicaremos. Lo que yo sí quiero decir es que en un mundo de la naturaleza, de contacto con la naturaleza, de estar allá con la naturaleza, en ese mundo, la gente inteligente, profunda, que tiene ese exceso de pensamiento, que puede permitirse el lujo de pensar, ese personaje, esos personajes, ven el acontecer, ven cómo la luna cambia, cómo la luna pasa. Yo, que he vivido hasta los 16 años, en un ambiente así, sin un fondo cultural profundo, tenía que moverme por esos dichos que decían la gente. Me acordaré siempre, que me ha hecho mucho bien en mi vida, de que mi padre a veces me decía de ningún cobarde si he escrito nada. Si ellos y ellas fueron capaces de hacer estas grandes cosas, ¿por qué no tú? Claro, esto es dinamita. Dinamita. De ningún cobarde si he escrito nada. Ahora, ¿qué tipo de contenidos tienen los niños ahora? ¿Qué tipo de conocimiento profundo de su ambiente, de sus padres, tienen los niños ahora? Yo lo pregunto. Vosotros podéis contestarlo. Estos filósofos son capaces de captar y destacar las ideas originales e importantes. Y sobre todo, la sociedad es capaz de captar esas ideas y valorarlas. Existe una relación del filósofo con el no filósofo y esa relación es de valoración profunda. Porque el griego lo reconoce, lo valora y entiende también a las necesidades y a los talentos. Es una sociedad que es capaz de atender a las necesidades suyas, pero también a los talentos que surgen. Y por lo tanto, existe ese ambiente maravilloso. ¿Cómo filósofaron estos pensadores? Estos pensadores filósofaron tomando conciencia más allá de sí mismos. Nosotros podemos tomar conciencia de que hay algo más que nosotros mismos y que nosotros no vivimos solo para sobrevivir y para gastar energía en sobrevivir, sino que podemos permitirnos el lujo de pensar. Y valoraban la diversa forma de pensar, no un pensamiento único. Discutían, pero valoraban que el otro pensaba de otra manera. Por lo tanto, valoraban que hubiera un valle lleno de diversidades, de flores diversas. La primera era el pensar lleno de diversidad. No solo un tipo fijo de filósofo quería, no. Todos ellos son hijos directos de su pensamiento y de su filosofal. Ellos son hijos directos de su pensamiento, de ellos mismos, de su cabeza y no de la imposición que les podían dar los demás. Creen que pueden vivir solo del pensamiento y se apartan del mundo buscando a veces soledad y grandeza. El silencio. ¿Por qué? Porque les ha enganchado, les ha llenado una gran curiosidad y un gran asombro como elevaciones intelectuales. Son personas que se asombran, son personas que sienten una curiosidad increíble. Entonces, en ese asombro, en esa curiosidad intelectual está su potencia. Ven que existe un cambio constante, una falta de permanencia, una falta de ser en sentido de estable. Ven el origen y el fin y ven la posición del hombre en el mundo, las relaciones posibles de la vida después de morir. Y todo con un tinte racional extraordinario. ¿Quiénes fueron estos pensadores? Esos siete grandes que son filósofos de intuiciones puras, originales, auténticos inventores no mezclados. Serían Anaxagoras, Anasimandro, Heráclito, Mitágoras, Marménides, Empédocles, Demócrito. Creo que he dicho los siete. Serían Anasimandro, Heráclito, Mitágoras, Parménides, Anasagoras, Empédocles y Demócrito. ¿Qué es lo que captan? Pues captan fundamentalmente el devenir, el paso, el cambio, la transformación. Cambian también la utilidad, captan también la utilidad de la naturaleza, la profundidad de la naturaleza, la grandeza de la naturaleza. Captan también el valor del conocimiento, la vida, el nacimiento, el desarrollo, la muerte, la alegría, la esperanza, las emociones. Pero lo importante es que nosotros pensemos que alejados estamos de este tipo de pensadores, de este fondo cultural, que han descubierto el valor de la naturaleza, que la estudian, que la respetan y lo que hacemos nosotros con la naturaleza. Actualmente se le da muchísima importancia a lo que no es naturaleza, a lo que es lo artificial. Y la naturaleza, lo natural, lo desplazamos. Pero lo desplazamos de una manera brutal. Yo no quiero analizar situaciones actuales, pero rechazamos de una manera brutal todos los procesos naturales. Desde el modo y la forma como deben de nacer los seres humanos hasta los ataques a la naturaleza. Vamos a irlos viendo cómo estos filósofos se preocupan de ello. Ahora tendría que hablar de los filósofos jonios, los filósofos de Mileto, que voy a hablar fundamentalmente de Anaximandro, pero también un poco de Tales. Pero eso lo dejo para el siguiente vídeo, que será y lo pondré enseguida. Por lo tanto, hasta pronto. Gracias.